Palestina no es esta Palestina que nos quieren vender hoy día. Palestina no es Cisjordania y Gaza, donde no hay conexión territorial entre esas dos zonas. Palestina es toda la Palestina histórica, que empieza de la frontera del Líbano hasta Egipto y del río Jordán hasta el Mediterráneo. Esa es la Palestina histórica donde nosotros luchamos por un Estado laico-democrático en todo el territorio nacional para todos sus ciudadanos. Esa es lo que planteamos. Hablando de la situación de los palestinos, es que hay que hablar de la situación de Gaza, hay que hablar de la situación de Cisjordania, hay que hablar también de la situación de los llamados árabes israelíes, que son los autóctonos. Aunque esa palabra autóctona a mí no me gusta utilizarla, porque la tierra es para el que trabaja en ella honradamente, la que lucha en ella, la que siembra la tierra, el que suda esta tierra. Esa tierra no puede ser para los colonos nunca. Entonces, también hablamos de la situación de los refugiados palestinos. Es que para hablar de Palestina hay que hablar de esos tres conjuntos. Gaza es el mayor campo de concentración que hay a nivel mundial. en 360 kilómetros cuadrados, viven allí más de un millón y medio de personas. Una densidad terrible. ¿Dónde están todas las fronteras cerradas? Es decir, Gaza está en el Mediterráneo, pero los marineros, los pescadores, no pueden acceder a la pesca. Porque para acceder a la pesca, para poder pescar, hay que ir fuera y poder pescar. Si no, por la ocupación israelí, no permiten a los pescadores nuestros a salir a pescar. El tema agrícola en Gaza también está bombardeado cuando le interesa a Israel. Si vamos a hablar de los trabajadores, es que hay... Es decir, la situación de la población nuestra es que es terrible en el sentido que hay... El 80% de la población de la mano de obra o de los trabajadores de Gaza está en el paro. El 80%. Igual que Césped Jordán, hay el 45% de nuestra población en paro. Entonces, la situación actual ha transformado de un pueblo que no necesitaba nada, de la noche a la mañana, en un pueblo necesitado. Un pueblo que vive de la limosna. Y eso es una cosa que rechazamos. Entonces, lo único que nos queda en Gaza es la dignidad. Lo único que nos queda es el orgullo de decir, no, vamos a seguir a luchar para poder vivir y para conseguir nuestros derechos nacionales. El tema de Césped Jordán también está bastante complicado. Se habla de Césped Jordán como si fuera, no está pasando nada, ¿no? Césped Jordán ya está ocupada. Está ocupada. Y lo que pasó hace dos días, hace dos días, cuando nuestros jóvenes en Césped Jordán salieron a conmemorar el día de Nakba, que digo ese día tan terrible que es el 15 de mayo de 1948, cuando se proclamó ese estado fabricado sionista, salió la gente joven en Césped Jordán a manifestarse y fueron asesinados dos jóvenes, uno de 17 años y otro de 20 años, a sangre fría. No ha venido una condena internacional para el ejército de Israel o para el Estado de Israel. No ha venido condena. Y siempre Israel actúa al amparo de la ley. Y también lo que estamos viendo, que Israel si no fuera mimado, no se atrevería a hacer estas cosas. Eso en líneas generales. El tema del agua, nosotros tenemos, es decir, el agua es nuestra y encima de esto tenemos el acceso solamente al 10% del agua. Tenemos el acceso solamente al 10% del agua. Toda nuestra economía en esa zona está dirigida por lo que sacó a la luz Oslo. Es decir, los famosos acuerdos de Oslo que llamaban los acuerdos de paz realmente no son acuerdos de paz. Son acuerdos para la capitulación del pueblo palestino. Son acuerdos para arrodillar al pueblo palestino. Esos acuerdos no nos beneficiaron en nada. Un ejemplo sencillo. Antes de 1991, que era la conferencia de Madrid, y luego en 1993, el primer acuerdo de Oslo, Oslo I, y 1995, había en Tisjordania, no digo en Palestina, en Tisjordania, había 200.000 colonos. Hoy día actualmente tenemos 700.000 colonos. 700.000 colonos que no tienen ninguna conexión con aquella tierra. ¿Qué hacen 700.000 colonos? Que fueron de Moldavia, que fueron de Ucrania, que fueron de España, que fueron de Argentina, de muchos sitios. Esos colonos están viviendo en nuestras tierras y nos están haciendo la vida imposible. Se puede hablar de muchísimos temas. El tema de medicinas. Yo tengo una compañera que tenía un tumor cerebral y era muy difícil operar la Tisjordania. Los israelíes no la permitieron ir a un hospital en Jordania para curarse, para hacer esta operación. Y luego el tema sanitario. El tema sanitario también es complicado. ¿Por qué? Porque es que el Tisjordania está lleno de checkpoints, quiero decir, controles militares. Una franja de 5.000 kilómetros cuadrados tiene más de 720 controles militares israelíes. Hay mujeres que, yo digo, no han muerto, sino asesinadas por no dejarlas pasar el checkpoints y llegar a un hospital a dar a luz. A un enfermo que está enfermo no le dejan pasar ese checkpoints. Es decir, que se puede hablar y luego allí cualquier soldado de turno humilla a cualquier palestino y no se puede hacer nada. Entonces, el único camino que nos dejan es la resistencia. Es la resistencia popular. Me viene a la memoria que todo el mundo, me refiero aquí en el mundo occidental, que se criticaba el muro de Berlín. Pero nadie se habla del muro que hay en América, entre México y Estados Unidos. Pero es que Palestina está llena de muros. No es un muro, es un muro de vergüenza que coge de norte a sur. Gaza, por ejemplo, está rodeada. Son muros todos. Son todos muros. Aparte del muro este, que ha hecho barbaridades y está en territorio palestino, ha dividido a las familias. Si un crío tiene el colegio en una parte del muro, pues vive en la otra parte del muro. No puede pasar de un sitio para otro. Y luego, si un campesino, porque allí son pequeños campesinos que tienen un territorio pequeño para poder vivir, o gente que tiene olivos, pues vive en un sitio y el olivo en la otra parte del muro. Entonces, eso es la destrucción de la economía palestina, la destrucción de la vida del pueblo palestino. Cuando hablamos también de Cisjordania, tenemos que hablar de cómo vive el palestino, dónde trabaja, qué puede conseguir. Es que no puede moverse. No puede moverse. Es decir, ahora mismo un palestino quiere ir a Jordania, tiene que pasar por los controles israelíes. Lo permite salir, sí o no, depende de este ejército de ocupación. O si uno vive en Ramallah, quiere ir a Jerusalén, también otra cuestión. Y ahora tenemos la barbarie también en Jerusalén. Quieren hacer una ciudad histórica tal, a la fuerza la quieren hacer hebrea o judía, o como quieren llamarla. Es decir, falsificar o intentar cambiar la cultura y civilización de esa ciudad. Porque allí nosotros toda la vida hemos convivido en paz. Pero toda la vida. Es decir, antes de la ocupación británica, allí no había diferencia entre cristiano, musulmán, judío. Es que no existían esas diferencias que quieren vendernos que existían. No, no, éramos toda la misma población. El palestino puede ser judío, puede ser cristiano, como puede ser musulmán. No quiere decir que el judaísmo es un pueblo. No quiere decir que el cristianismo es un pueblo. O ser musulmán es un pueblo. No. El pueblo palestino tiene tres religiones mayoritarias. Y eso es una realidad. Es la política de lo que llaman transfer. Es decir, transferir, expulsar a los palestinos y reemplazar colonos. Da igual de donde sea. Y da igual que sean de origen judío o no. Lo más importante, que pertenezcan o están guiados por el movimiento sovinista internacional. Uno de cada cuatro jóvenes nuestros, estoy hablando de uno de cada cuatro jóvenes nuestros, ha pasado por los cárteles israelíes. Ha pasado por los cárteles israelíes. Hay otro dato bárbaro, que no hay ninguna familia sin tener un muerto asesinado por Israel. O el causante de Israel. Otro drama que estamos sufriendo, el drama de los presos. Tenemos un drama terrible. Es que los medios de comunicación occidentales parece que son más israelíes que los propios israelíes. No, es que Israel va a hacer un sacrificio, va a soltar 400 presos o 500 presos. Pues hay un dato real, que en el primer trimestre de este año, Israel detuvo a 923 palestinos encarcelados. Israel está llevando a cabo una política, de una política que se llama la detención administrativa. Sin cargo, ninguna acusación, pueden detener a una persona seis meses y si quieren, pues pueden prorrogar esto seis meses más y así de forma continua. Por eso que la gente averigüe qué pasa con los detenidos administrativos palestinos o los presos palestinos en general. Tenemos diputados palestinos encarcelados, 30 diputados palestinos, elegidos libremente y democráticamente por mi pueblo. Entonces, ¿qué está haciendo la comunidad internacional? La comunidad internacional está mirando para otra parte. Está mirando para otra parte. Es decir, la comunidad internacional es que no tiene vergüenza. No tiene vergüenza en ese sentido. Hay que parar el sufrimiento del pueblo palestino. Queremos la paz, pero queremos una paz basada en el derecho internacional. Es decir, no es la negociación bajo el mandato norteamericano. Queremos una paz obligando a Israel a que cumpla las resoluciones de Naciones Unidas. Y la primera condición para que haya paz es que se aplique la resolución 194. Esa resolución 194 habla del derecho de los refugiados palestinos a volver a sus hogares de origen. Si no se aplica ese derecho, nunca va a haber paz. Y todo lo que se habla de procesos de paz, todo es mentira. Porque actualmente lo que está pasando es lo que le interesa a Israel. Es decir, Israel habla con la boca ancha de un proceso de paz, pero al mismo tiempo va construyendo colonias. Al mismo tiempo va deteniendo más gente. Al mismo tiempo va asesinando gente. Entonces, eso es el proceso de paz que entiende Israel. Es decir, ella quiere dar una imagen de un país democrático, pero en realidad lo que hace Israel es todo lo contrario. Nosotros desconfiamos totalmente de Estados Unidos, desconfiamos totalmente de la Unión Europea, desconfiamos totalmente de los gobiernos reaccionarios árabes y desconfiamos de Naciones Unidas actualmente. ¿Por qué? Porque Naciones Unidas hoy día está secuestrada por el imperio. Ese llamado proceso es que nos piden la rendición, nos piden que nos pongamos todo el día, nos piden que seamos pobres, estrofagiados toda la vida sin ningún derecho. Es que eso es lo que nos están pidiendo actualmente. ¿Yo qué paz quiero formar? Que es una sentencia de muerte de mi pueblo. ¿A cambio de qué? Porque la paz tiene que ser justa. Y si no hay justicia, no va a haber paz. Entonces, por eso le he dicho, a nosotros tenemos dos caminos. Se aplica el derecho internacional o el derecho a la resistencia. En todas sus formas. Y eso que se dé claro. ¿Cómo han podido derrotar los pueblos de Europa al nazismo? Si no es por la resistencia. Entonces, la resistencia es una resistencia justa cuando mi pueblo vive bajo la ocupación. O cuando mi pueblo está en el exilio, que fue echado a la fuerza de las armas soñistas. Entonces, no es que no queremos una paz. Pero tenemos ejemplos a nivel internacional como lo ha conseguido el pueblo argelino. Después de 130 años. Es un ejemplo para nosotros. La lucha del pueblo vietnamita. Otro ejemplo para nosotros. Entonces, nosotros no tenemos otros ejemplos. Y también tenemos claro que a través del imperialismo nunca se consigue la paz. Eso está claro. Y a través del capitalismo. El capitalismo que llevó dos guerras mundiales es terrible. Es terrible. Entonces, desconfiamos. Y también gracias al capitalismo, al colonialismo, han colonizado a todo el mundo. El mejor apoyo para nosotros es el boicot. En todos los niveles. La campaña BDS. Esto nos ayudaría muchísimo para frenar a esta gente en su barbaridad. Y nosotros, les digo, por nuestra parte prometemos que vamos a seguir en la lucha hasta el final. Pero también nuestra lucha, si no tiene apoyo internacional, va a ser muy difícil. Pero nuestra promesa va a seguir hacia adelante para que mi pueblo consiga todos sus derechos nacionales. Especialmente el derecho al retorno y el establecimiento a largo plazo de un Estado democrático, leico, progresista del río al mar. Es decir, esta es nuestra postura y es lo que pedimos a todos los pueblos del mundo.